Así despertó Saltillo en medio de fuertes balaceras. Estas son las imágenes que dejaron diversos enfrentamientos en varios puntos de Saltillo. Desde muy temprano, elementos del ejército y policías se enfrentaron con integrantes del crimen organizado por más de tres horas. Las balaceras activaron el código rojo en la ciudad. Periodistas que cubrían el hecho quedaron atrapados en el fuego cruzado. Este su testimonio. Pues comenzó la balacera, una camioneta que con sujetos armados circulaba en el carril contrario al que estábamos. Comenzó a disparar. Nosotros a primera instancia tratamos de cubrirnos en el vehículo. Después buscamos ya la forma de abrir la puerta del lado contrario donde estaban los disparos. Logramos también ubicarnos en el suelo totalmente. Y después pues ya siguieron los disparos. Nos corrimos hacia otro lugar. Nos resguardamos. Yo me resguardé detrás de una camioneta del ejército mexicano. Y después pues ya se suscitó otro enfrentamiento en otro lugar. Acudimos también. Estuvimos siguiendo pues prácticamente toda la mañana los hechos. Alrededor de cuatro enfrentamientos fueron los que se dieron aquí en la ciudad. Todos por una zona cercana, a escasos kilómetros, en un rayo vaya. Diversas corporaciones policíacas alertaron a la ciudadanía a través de Twitter de las balaceras. La Fiscalía General de Coahuila informó que se reportaban disparos de arma de fuego al norte de Saltillo por el bulevar Cocío. Y recomendó a la población y a los automovilistas evitar la zona. Pesó la ráfaga en contra de nosotros. Yo en ese momento, pues, mi reacción fue agacharme en el carro en el que trabajamos. Es un matiz. Imagínate un reportero y un camarógrafo agachados. Nosotros como subcacupimos ahí en el matiz, ahí abajo. Entonces ahí estuvimos resguardados mientras duró la balacera. Este, nomás agarrando el celular y diciendo, Dios, Dios, y viendo para arriba y veía pura humo, pura pólvora. Yo era el piloto y el reportero era el copiloto. El copiloto abre la puerta del matiz. Salimos por ahí y apenas vamos saliendo y un camionete de ejército nos impacta porque en el momento de la ráfaga iba un camión de, en fin, un camión de esas fronteras, creo que era. El chofer salta del camión, entonces pierde el control y se impacta contra una cometa de ejército. Lo arrastra hasta que choca con nosotros. Poco después de las 11 horas, la Fiscalía reportó el cese de las balaceras e informó que las autoridades seguían trabajando. El alcalde Jerico, Abramo Maso, confirmó que se activó el Código Rojo de Emergencias Policíacas y pidió a los saltillenses no salir hasta nuevo aviso. La ciudad está vacía, las calles están vacías, hay mucho miedo por todos lados, todos preguntan, ya ven a una persona del ejército y tienen miedo y ya empiezan a suponer cosas que no habían de hacer, pero sí, hay miedo, se vive miedo, hay mucho miedo aquí. No, 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 no. Gracias por ver el video.